Que se llama así, óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Cuidado, no te equivoques, que te puede pasar Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Usted por enamorado, también me da un poco brillo Usted por enamorado, también me da un poco brillo El pollo que tiene al lado, lo ha hecho perder el frío Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Estábamos comentando, porque abandonaba la vereda Estábamos comentando, porque abandonaba la vereda Compay, usted está cambiando, dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Cuidado Óigame compay Óigame compay Óigame compay